Y la voz es Richard, inconfundible Andale chicas, vamos a ver el chiquis triquis Andale mami, este es sabroso Andale mamacita Venga a bailar conmigo Moviendo el cuerpecito Andale gordita Venga a gozar conmigo Moviendo el cuerpecito Mueve mami, mami, mami Mueve, 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 chiquis triquis Mueve, 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 chiquis triquis Y cómo se mueve el Chiquitriques, mami Movilito, movilito Y ahora mi papá Pedro Cateria Para José Rosales Para María Tarejo Para Dayana Velázquez A ver el Chiquitriques Ándale mamacita Venga a bailar conmigo Moviendo el carpecito Ándale gordita Venga a gozar conmigo Moviendo el carpecito Mami, mami, mami 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 Mami, 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 mami Vamos a ir con presidenta para todos ustedes, ames y caballeros, la música sigue hasta horas de la madrugada, así que para todos los presidentes y las pistas de baile, si no siguen señores, hoy nomás, jeje, jeje. Vamos a bailar, vamos a gozar, este nuevo ritmo, ay que rico está, este nuevo ritmo, ay que rico está, así todo lo dice, hay que disfrutar, un paso para adelante, un paso para atrás, y ahora de gradito, ay que rico está, todas las muchachas, pasen a bailar, pasen a la pista, ay que rico está, un paso para adelante, un paso para atrás, y ahora de gradito, ay que rico está, todas las muchachas, pasen a bailar, pasen a la pista, ay que rico está. Hay que bailar, miren el caso procesa, hay que gozar, pasen a la gente en día, hay que bailar, miren el caso procesa, hay que gozar, pasen a la gente en día. Vamos a bailar, vamos a gozar, este nuevo ritmo, ay que rico está, este nuevo ritmo, ay que rico está, este nuevo ritmo, ay que rico está, pasen a la gente en día, hay que disfrutar, un paso para adelante, un paso para atrás, y ahora de gradito, ay que rico está, todas las muchachas, pasen a bailar, pasen a la pista, ay que rico está, un paso para adelante, un paso para atrás, y ahora de gradito, ay que rico está, todas las muchachas, pasen a bailar, pasen a la pista, ay que rico está. Y todo el mundo va a hacer en la tristeza bebé Pero soy esta música Y todo el mundo va a hacer Muy bien, muy bien, seguimos, seguimos, seguimos Compleciendo con más de la música para ustedes aquí esta noche Esto acá de Chuape, eso Felicidades aquí para todos ustedes, amigos Los que están visualizando En los diferentes medios de comunicación Salud, 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 saludos, eso Ay, chiquilla, vuelve a mí Que no te puedo olvidar Si toda la vida la veo por ti Cuando te recuerdo Recuerdo el momento este que conocí También el beso venero Soy controlario, placer sonreír También tus ojos hermosos Todo mi día lo juro sin ti Hoy necesito tu regreso Vuelve a mí Vuelve a mí, mire que estoy muriendo Por favor, vuelve a mí Mire que estoy muriendo La batalla es sin ti Por favor, regresa Regresa ya Por favor, mi amor Mi vida ya he perdido Tu normalidad Por favor, regresa Ay, amor Regresa, por favor Regresa Que por favor, regresa Que por favor, regresa Que por favor, regresa También el beso También el beso venero Mi vida ya Soy controlario, placer sonreír También tus ojos hermosos Todo mi día lo juro sin ti Hoy necesito tu regreso Vuelve a mí, viene que estoy muriendo, por favor, vuelve a mí Viene que estoy muriendo en la batalla, sí Por favor regresa, regresa Por favor, me hago la otra oportunidad Mi vida ya ha perdido tu humanidad Por favor regresa Y para todos amigos, a través de producciones que tienes Bien vivo, eso ¡Bailado! Rico, rico, sabor, citado Buenas, consigue, consigue para todos ustedes amigos Gente de aquí de Chuapec Eso, para que sigan gozando, disfrutando en esta oportunidad Y para que yo se vea entonces de ahí, los que están bailando Ahí, saludos para la Osita Pérez Visualizando A través de Los vibrantes medios de comunicación a esta hora de De que se ve de noche Ahí, visualizando, ahí, saludos, saludos Eso ¡Muchos sueños! ¡Muchos sueños! Ay, 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 Mónica, Mónica, me dejó Ay, 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 Mónica, Mónica, me dejó Me dejó solito y no sé a dónde fui, a ver si en otros brazos, ella me dejó Me dejó solito y no sé a dónde fui, a ver si en otros brazos, ella me dejó Ay, 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 Mónica, Mónica me dejó Ay, 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 Mónica, Mónica me dejó Para el amigo Marvincito, para Marvincito Larios Pablo Visualizando a través de TV de los Shoyes Christopher, de Letor Ay, ay, Mónica, Mónica me dejó Ay, 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 Mónica, Mónica me dejó Me dejó solito y no sé a dónde fue Abrecí en otros brazos y ya me dejó Me dejó solito y no sé a dónde fue Abrecí en otros brazos y ya me dejó Ay, 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 Mónica, Mónica me dejó Ay, 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 Mónica, Mónica me dejó ¿Qué pasa, baby? Siguiendo, 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 siguiendo señores Para todos los amigos aquí Ahí para Luis Antonio Ajoalip La familia Ajoalipos allá de Grand Rapids, Michigan Eso Ahí para Andrés Ajoalip Y a toda una familia Eso, saludos cordiales Saludcita, saludcita, la buena Para el famoso negro Para el famoso negro Eso Para Andrés Ajoalipos Ahí está, saludos cordiales Ahí A toda la gente linda Saludcita Eso 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 Y para el amigo Salud Con copita De tiner Jugo de piña Copita Copita de tiner Eso Saludcita, saludcita Para Andrés Ajoalipos Eso Eso Salud Compa Negro Eso 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 Saludcita, paisanos Hermanos Respire, respire Ahí está Seguimos Comparesión No va a dar música Para todos Ustedes Ahí para la gente linda A través de Producción Ustedes Saludcita Para el famoso negro A los amigos Allá De Gran Rap De Michigan Eso Y saludos cordiales Para la familia Ajoalipos Eso Ustedes 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 Y a todos Ustedes 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 ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién le gusta eso? ¿Y a quién le gusta eso? Los que están bailando, ¿quién le gusta esto? ¿Quién le gusta? La cervecita, gata Los que están bailando, ¿quién le gusta esto? Que suba acá en el escenario Ya no te susto y no nos pones yo ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién le gusta eso? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién le gusta eso? ¡Bien! ¡Cruzo y tomos y tal, oiga! ¡Bien! Para los amigos de Tres Cruces para Paso Pallada Ya nos veremos 19 de noviembre Para el 20 de noviembre vamos desde que está el tenango Ya nos veremos ¡Suscríbete al canal!